En redes sociales, se dio a conocer que presuntamente varias artistas nacionales planean impedir que la protagonista de Roma contienda por la presea. Yalitza Aparicio está en la cima del estrellato, por Roma, su debut actoral, la joven de 25 años recibió nominaciones a los premios cinematográficos con más prestigio a nivel mundial. Sin embargo, además de la ola de críticas que sus connacionales han lanzado en redes, parece que algunas actrices mexicanas no la quieren en la terna del Ariel, un tuit publicado este lunes sacudió las redes sociales. Una usuaria que trabaja en festivales de México reveló que varias artistas planean pedirle a la AMAC, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que la protagonista de Roma no contienda por la presea a mejor actriz. Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la arroba Academia Cinex que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de mejor actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más, público. ¿Quiénes son las actrices del supuesto chat? Úrsula Pruneda, El Sueño de Lu, Daniela Smith, Casi Divas, Roberto Sosa, El Fantástico Mundo de Juan Orol, entre otros, reaccionaron al tuit, ante la falta de nombres de las artistas que integran el presunto chat, La directora María José Cuevas, Bellas de Noche, confirmó la información. Obviamente, las especulaciones en redes no se hicieron esperar, no obstante, no hay una lista de las actrices mexicanas que podrían boicotear una posible nominación para Aparicio al Ariel 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!